Yo te miro se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Este fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Ya quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me miras y me llevas otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del vecino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Este fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Ya quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Bailar contigo Bailar contigo Es que se te va el dolor